Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un vídeo extra y sorpresa porque como veis por el título tenemos una renovación de los portátiles de Apple así que este vídeo va a ser muy cortito y os vengo a traer esa noticia extra porque me parece bastante destacable sobre todo algunos apartados como acabo de decir tenemos no nuevos portátiles pero sí que los mismos se han renovado y algunos han desaparecido os voy contando gama por gama empezamos por la gama de los MacBook el MacBook a seca, el que tuvimos hace un par de años que parecía que iba a ser el sustituto del MacBook Air pues se ha dejado de vender ya no tenemos el MacBook de 12 pulgadas en la página web de Apple para su venta quedarán todavía algunos para vender etc que a lo mejor se ponen incluso a buen precio pero por lo pronto eso ya en la página web no lo tenemos también tenemos novedades en la familia superior, en la del MacBook Air porque el ultraligero de Apple se renueva no internamente salvo la pantalla que ahora sí que tiene la tecnología True Tone para tener más realismo en nuestras pantallas y también se renuevan los MacBook Pro de 13 pulgadas os acordáis que hace algún tiempo, no creo ni que haga un mes se renovaron los MacBook de 15 pero el de 13 no se había renovado con los nuevos procesadores etc ahora sí tenemos nuevos procesadores y además desaparece el MacBook de 13 pulgadas sin Touch Bar o sea que ahora mismo ya directamente de serie todos vienen con Touch Bar incluida y el MacBook de 13 pulgadas sin Touch Bar ya desaparece de la venta pública en el Apple Store aunque todavía como digo quedarán algunos y puede que se pongan a buen precio y sean bastante interesantes pero eso, el MacBook Pro se renueva por dentro con un nuevo procesador de octava generación de Intel y luego pues desaparece la Touch Bar así que tenemos ya renovaciones en toda la gama portátiles y yo diría ya que prácticamente queda todo renovado y no quedará ningún susto ni ninguna noticia más extra hasta que llegue septiembre y la próxima que hay not y además todos han sufrido una merma en precios es decir que los portátiles nos salen un poquito más baratos depende de la país pero podéis ir viéndolo en la página web los precios han bajado un poquito en concreto el MacBook Air ha sido rebajado a 1249 euros en España y el MacBook Pro de 13 pulgadas ya con Touch Bar porque ya hemos dicho que no hay sin Touch Bar se queda en 1499 euros en España y además os recuerdo que desde hoy tenemos la campaña de Apple para los estudiantes con lo cual vamos a poder conseguir aparte de estos portátiles o los ordenadores porque también vale con los iMac unos auriculares Beats Solo 3 que valen 350 euros aproximadamente directamente simplemente por la compra de estos portátiles sin pagar nada extra cosa que está muy bien así que aprovechadla y nada esto es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo del canal recuerda si te ha gustado el vídeo y es la primera vez que me ves pues compártelo con tus amigos para que otros descubran el canal y aquí en la parte de abajo tú suscríbete y al lado activa las notificaciones en la campanita y como no no puedes dejar de ser amigo mío aquí en la parte de abajo en redes sociales y por cierto a lo mejor ya me lo están planteando abro un grupo de Telegram pero solo para los de Patreon así que si queréis también os unís a Patreon aquí en la parte de abajo nos vemos en el próximo vídeo del canal nos vemos aquí en MacVega ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!